Buenas semanas, vamos a estar aquí en Víctor Retro Heroes, yo soy Roger y esto es un vídeo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo pero que no hacía porque todavía no llegaba la fecha y hoy puedo decir que la fecha ha llegado para aquellos que llevéis un buen tiempo en el canal sabéis que en enero me fui a Inglaterra de viaje y estuve haciendo una entrevista con una posible universidad a donde ir, con lo cual volví, hice mi vida y ahora ha llegado septiembre, empieza la escuela de nuevo empiezan las universidades también de nuevo y a mí me toca irme, porque sí, fui aceptado y ahora me voy a Inglaterra, a Inglaterra a vivir durante por lo menos un año durante este verano os he estado diciendo que tendría que preparar vídeos que no podría hacer streamings, que no sé lo que pasaría a partir de septiembre y que en septiembre ya lo veríamos y es básicamente por esto, básicamente porque me voy porque me voy y no sé exactamente lo que me va a deparar el hecho de estar ahí si bien es cierto lo tengo bastante bien montado y quiero hacer determinadas cosas no sé si todo, absolutamente todo, podrá funcionar de la forma que lo tengo planeado por ejemplo, algunos de vosotros me estáis insistiendo muchísimo en que haga otras divisiones más me estáis insistiendo muchísimo en que haga una World Cup de Mario Kart 8 y algunos incluso me decís, me pedís que haga torneos o que haga quedadas o que juegue con vosotros a Splatoon pero hay distintos problemas frente a esto el primero de todos es que me voy a ir ahí, tengo una casa pero no tengo el internet contratado hasta que no esté instalado, hasta que no tenga mi propia cuenta bancaria hasta que no tenga absolutamente todo montado ahí, no voy a poder pedir un internet un internet donde intentaré que sea lo mejor posible pero no es solo decisión mía voy a vivir con gente, no voy a vivir solo, voy a compartir una casa con lo cual pues los demás miembros tienen que estar de acuerdo en que quiero lo mejor de lo mejor en cuanto a conexión y evidentemente hasta que no llegue ese día van a pasar varios días incluso alguna semana, no lo sé lo que sí que sé muy claramente es que mi Wii U se viene conmigo me llevo Mario Kart 8, me llevo Splatoon, me llevo Smash Bros me llevo la capturadora para intentar seguir haciendo vídeos tantos como pueda he preparado un sinfín de vídeos porque no sé cuándo voy a poder grabar desde ahí no sé cuándo voy a poder subir vídeos desde ahí y es por esto también que os voy a pedir que si veis que no estoy aplicando algunos de los cambios que me pedís a través de los comentarios es decir, por ejemplo en Smash Bros me comentáis tienes que utilizar más el B para arriba, tienes que utilizar menos los escudos, tienes que... no os preocupéis, no os preocupéis si no lo estoy cumpliendo lo voy a cumplir en cuando retome los vídeos porque he preparado todos estos vídeos siendo un absolutamente novato poquito a poco voy a tener que leer vuestros comentarios e ir aprendiendo como pueda como pueda, porque sinceramente en Smash Bros soy muy manco otra de las cosas que me preocupan un poquito y es que estos últimos días aquí en España y Cataluña he estado jugando muchísimo, muchísimo Splatoon le he pegado una viciada del copón he subido muchísimos niveles, ya lo vais a ver en cuanto... en cuanto se terminen los vídeos vais a ver que de repente hay un golpe y paso de nivel 19 a nivel 27 o 20... no sé cuantos por lo cual me he pegado mucha viciada pero... porque he estado preparando muchísimos vídeos y es que Splatoon precisamente va a ser un juego más débil a este cambio, a este irme a Inglaterra os pregunté hace no mucho si se podía jugar a Splatoon sin un televisor y es que claro, yo me voy pero me voy con un portátil me voy con la capturadora y me voy con la Wii U pero no puedo llevarme conmigo este televisor con lo cual no sé cómo me las voy a apañar seguramente tendré que buscar, encontrar y comprar un televisor no sé si nuevo, de segunda mano, barato, eso sí, muy barato para poder jugar a Splatoon como pueda durante este año pero quiero jugar a Splatoon, no quiero dejar el juego abandonado porque tiene muchas posibilidades y me está gustando muchísimo pero sí que es cierto que las primeras semanas, sobre todo Splatoon se verá un poco resentido porque... básicamente no tendré tele con la que jugar a Splatoon si bien es cierto que de Splatoon he dejado muchísimos más vídeos preparados que de Mario Kart o de Smash Bros porque eso sí que espero poder jugarlos con el Gamepad y poder jugarlos no sé cuándo, pero pronto Splatoon es un juego más apartado por el hecho de no poder jugar sin televisor simplemente comentaros que me voy a ir este jueves día 15 y justamente es el día en que coincide con la Tokyo Game Show que es donde seguramente anunciarán la Nintendo NX así que en cuanto esté ahí intentaré grabar un vlog intentaré subirlo no sé cómo no sé si voy a ir a la universidad a ver si me lo dejan subir no sé absolutamente nada pero intentaré subir un vídeo como pueda si es que presentan la NX porque la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo es, qué es, qué hay, qué presenta Nintendo o qué no presenta Nintendo porque la verdad nos tiene bastante enascuas y simplemente esto comentaros que me voy a ir me voy a ir un año intentaré hacer streamings desde ahí si es posible intentaré ver cómo evoluciona todo ahora mismo es como que no sé nada lo único que sé es que me voy intentaré en la medida que pueda teneros el máximo de atendidos posible porque quiero seguir con esto aunque esté fuera de aquí simplemente decir esto decir que me voy que muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado durante estos años que ahora empieza otra etapa de mi vida y que va a ser distinto no digo mejor no digo peor sobre todo yo creo que puede ser bastante mejor si lo hacemos bien y estoy muy emocionado estoy muy emocionado porque me voy todo un año es una experiencia muy nueva muy diferente a todo lo que he hecho hasta el momento otro idioma otro tipo de gente otra cultura otro país otro todo así que veremos veremos cómo evoluciona voy a grabar vlogs vais a tener algún que otro vlog no sé cuándo tampoco del viaje de mi nueva casa de mis alrededores de mi nueva ciudad etcétera etcétera lo tendréis todo aquí en el canal no os olvidéis de suscribiros con el botón de aquí abajo y pues nada espero que os haya gustado esta información que lo botéis me gusta favoritos que si no estáis suscritos ya os he dicho lo podéis hacer pinchando por aquí abajo y dicho todo esto yo me despido y nos vemos desde Inglaterra en un nuevo vídeo adiós